Bueno, ¿qué pasa amigos de YouTube? Hoy estamos en un nuevo vídeo y os vamos a presentar a... ¡Darro Dieciséis! Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien, bueno, ¿cuántos likes quieres para que en el próximo vídeo te agregamos una tarjeta de 50 euros? Tiene 37.450 siglas, perfecto. Bueno, me dijisteis que íbamos a hablar de claro ya, ¿no? No, lo siento, desgraciadamente no, hoy vamos a hablar sobre los arcabismos, extranjerismos y neologismos. Podemos hablar también de las grabaciones y... y ya está. Bueno, también vamos a presentar a Inés y Raúl. Me dijisteis que íbamos a hablar del sujeto de Freddy Calder, ¿no? Eso es, no lo fastidies que se ha oído. No, no se los ha olvidado. Bueno, pues empecemos con el vídeo. Los extranjerismos son cosas de los extraterrestres. No, no y no, son palabras que hemos cogido de otras lenguas. Por ejemplo, golf, fútbol, fútbol. No, no y no, espera, sí, sí. Bueno, los neologismos son palabras que antes no se usaban y ahora sí. No, no. ¿En mí? Gol, no, en V y... Los arcaísmos son palabras que antes se usaban pero ahora no. Como por ejemplo, Raúl, pues... Ya acaba. Bueno, esto es un ruirazo. ¿Por qué no hacemos algo más divertido? Vamos, vamos a contar unos chistes. Mándate se caer en medio. ¡Qué graciosa! Los paréntesis son palabras que son datos que señalan a palabras importantes. Y las exclamaciones son palabras que expresan sentimientos o emociones. Las exclamaciones sirven para preguntar. Bueno, creo que ya está todo, ¿no? No, no, no. No te olvides de las interrogaciones, las exclamaciones y los paréntesis. Eso ya lo hemos dicho. No, pero... Ah, sí, alza. Queda el sujeto y el predicador, ¿no? Ah, el sujeto es la persona animal o cosa que realiza la acción. Y sus elementos son el determinante y el comportamiento. El predicador es un grupo de parte de una o dos palabras. Y bueno, hasta aquí con el vídeo. No te olvides de suscribirte si no lo estás. Y dale a la campanita para informarte de todo nuestro vídeo. Y dale a like. Hasta luego. Hasta luego.